Para la correcta preparación de Swing Contacts, obtener los créditos que les corresponden y una mayor devolución, lo hacemos fácil. Para su tranquilidad y conveniencia, envíenos sus documentos por email, texto o WhatsApp. Con efectividad y seguridad, preparamos sus planillas de impuestos remotamente. Recuerden, aquí en Rivas Travel estamos para servirles. Llámenos, 212-928-7000. ¡Les esperamos! ¡Gracias!